Un resultado histórico en México. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó el domingo las elecciones en el populoso Estado de México, adueñándose del último gran bastión del otrora hegemónico PRI. Delfina Gómez era la próxima gobernadora tras obtener más del 52% de los votos, con una diferencia mayor a los 8 puntos porcentuales sobre Alejandra del Moral. Morena, que ya gobierna solo o en alianza en 22 de los 32 estados mexicanos, afianza su por ahora imbatible liderazgo de cara a las presidenciales del año próximo. El resultado es un duro golpe para el PRI, que gobernó México y todos sus estados durante siete décadas del siglo XX y que está en el poder en el estado más poblado desde hace 94 años. Los comicios eran vistos por analistas como un ensayo general y un banderazo de la carrera por la presidencia en 2024. Con 17 millones de habitantes y un peso económico equivalente a más del 9% del Producto Interno Bruto Nacional, el Edomex, como se conoce a este estado, es visto por algunos expertos como una mini república mexicana, fragmentada entre zonas modernas y otras profundamente rurales.